Muy buenas noches y muy buenos días a todo el país, al mundo entero y demás. Lo que quede por ahí, la luna, los planetas, qué sé yo. Y a Juan T. H., mírenlo ahí. Me estoy riendo. Dime. De la cosa de este país. ¿De qué tú te rías? La audiencia, que no sé cómo terminó finalmente, del PRD, con Guido Gómez Mazara y demás. Estaban los abogados. Y se suspendió al mediodía, después del mediodía, para que los magistrados pudieran almorzar y también los que estaban allí. Y siguió hablando el abogado del PRD, el doctor, ¿cómo se llama? Lo tengo que decir, me olvido, siempre me olvido el nombre de ese señor, que hasta amigo mío es, por lo menos tiene una buena relación. ¿El primo de Orlando? Ah, ya, ya, sí. Bueno, ok. Después que termina, ahora le voy a pasar la palabra al próximo procurador general de la República, cuando Miguel Vargas gane el... El otro abogado es Pérez Borges, que fue presidente del Colegio de Abogados, que es una gente cercana a Miguel Vargas. Y al próximo procurador, cuando Miguel gane, decía, que Pérez Borges, hermano mío, tú jamás, entonces, va a ser... Y otra cosa que te quería comentar. Mira, pero, ¿y qué pasó con la audiencia? ¿En qué terminó? No, se tomó todo, se tomó todo, yo le perdí el hilo, porque se tomó toda la tarde y parte de la noche. Ya entiendo. ¿No? A lo mejor se suspendió, porque lo que pretende Guido Gómez Mazada es rescatar el PRD. Vamos a ver si traemos a Guido, a que hable aquí. Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Y la otra cosa es, tú juegas, tú juegas. Yo no soy alita corta, ¿eh? No, pero tú sabes jugar. Sí, claro. Tú juegas, lotería y esas cosas. ¿Eh? No, no, no. Yo no que he jugado, porque yo no tengo la cultura. No, yo no. Mi amigo Emerson Soriano, se acaba de ganar 99 millones de pesos. ¿Quién? Emerson Soriano. ¿Y cómo? ¿Jugó en la lotería? Ah, no, yo no. Porque él estuvo en el INVI. Ah, no, no sabe. Él fue del INVI. Ya. Estuvo una persona muy agradable, muy buena. Ah, pero lo felicitamos, lo felicitamos. Y entonces, 90, oye, yo me saco 99 millones, que a él le van a quedar como 70 millones. ¿No te hablo más? No, ¿y para qué? ¿Eh? ¿Y para qué? Yo me voy de este país, yo me voy a viajar. Bueno, a un crucero, una cosa. Crucero, una cosa. Yo viviría permanentemente en Cherche, olvídate de eso. ¿Verdad que sí? Claro. Felicidades a Emerson, disfrútalo. Mira, te decía lo de Alita Corta. Ajá. Alita Corta, en la jerga del softball, que yo fui softballista, es aquel bateador que no la saca del cuadro, es un Alita Corta. ¿O tú? ¿O tú le dabas duro? No, yo no, yo era un tolete bateador. Mira. ¿Qué base tú jugabas? Yo era Keche. ¿Keche? Sí, segunda base. Mira, Rubén Maldonado. Yo me imagino, me imagino a Colombo del Cache. Mira, Rubén Maldonado, hoy me preguntaron sobre Gonzalo Castillo, y él dijo, es una Alita Corta, hombre. Rubén Maldonado jugó softball. Gonzalo Castillo, no, hombre, no relajes, es Alita Corta. O sea, que no la saca del cuadro, no llega a ningún lado. Oye, el impacto de ese lanzamiento de Gonzalo Castillo, lo primero es las características del destape, ¿correcto? Una cosa muy formal, televisión, radio, cadena nacional, discurso grandilocuente, bla, bla, bla. Solamente con esa característica ya tú sabes que es el candidato de Danilo. Sí, lo decíamos anoche. Ok, el candidato, solamente a juzgar el empaque de su lanzamiento. Pero óyeme, yo me imagino lo que ha significado para esos seis alfiles. Siete. Siete, de Danilo Medina, esa iniciativa de Danilo. Una buena parte de ellos estuvieron hoy en los medios de comunicación. ¿Y qué decían? Prácticamente nada, nada. Sin embargo, la gente de Francisco Domínguez Frito dice que ellos no desisten, que él no va a desistir, que su proyecto presidencial no está sujeto a una decisión de Danilo Medina. Ajá. No, él va a continuar. Y por qué se ponían tan bonitos frente a Danilo, para que Danilo los escogiera. Está bien, pero si Danilo escoge a uno que no estaba en la competencia, que no formaba parte de la estructura y decide escoger a otro, tú no tienes un poquito para tu casa. O sea, que tú quieres o pretendes que estos siete compañeros... Animados por Danilo. Por supuesto. Fue Danilo que los estimuló en esa práctica. Pero ya yo estaba en eso. Los embarcó en una pre-campaña tremenda. El que no estaba en eso era, era, el que no estaba en eso... ¿Era Gonzalo? No, no. El que no estaba en eso era Andrés Navarro. Y Gonzalo lo estimuló a que se lanzara. Ah, bueno. Gonzalo. Y ahora viene Gonzalo y dice, no. Cuidado, Andrés. Que soy yo el que voy. Soy yo. El presidente dice que soy yo. Ahora, ¿quién le va a devolver a esa gente todo el dinero que ha gastado? Buena pregunta. ¿Por qué yo tengo un año y medio? Muy buena pregunta. Entiendo y gastando y gastando. Buena pregunta. Danilo, tú decidiste que fuera Gonzalo, ok. Y los 150 millones de pesos que ya yo tengo gastado. Y dirá el otro, Amarante Barreiro, 300 y tanto que yo he gastado. Ajá. ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? Bueno, el problema es serio. Si tú fuera uno de los hospitos, ¿qué te hicieras? Mira. Papá, San Danilo, lo que usted decida. No, no, no. El problema es serio. Yo creo que Danilo no ha manejado correctamente todo el proceso. Se dijo que si iba a hacer una encuesta, que si iba a ver quién era el mejor. Y Francisco Domínguez Brito, como es el que mejor apunta a las encuestas, estaba feliz. Nada de eso. Además, se evidencia algo. Él preparó esos seis o siete alfiles contra Leonel Fernández. Sí, por supuesto. O sea, fue parte de una estrategia anti-Leonelista. Sí. Punto. Y la de ahora también. La de ahora también. Ahora, hay un problema. El grupo de Danilo reunió a 476 miembros del Comité Central, que son 600 y algo. Leonel Fernández tiene, según se estaba diciendo, tiene 200, 7, 212. Y él necesita 200 y tanto. Él pasa como con 4 o 5. Ahora, si le compran esos 5, 6 o 7 u 8, lo cual es perfectamente posible, porque si Danilo pudo comprar el Comité Político, ¿no? Y parte del Comité Central, y parte de los diputados y senadores. Olvídate. ¿Qué puede ocurrir con eso? Por eso dice Bauta hoy. Bauta Roja. Una declaración que me pareció muy inteligente. La costumbre en el PLD es que se vote por plancha, que se escojan todos los que aspiran y que luego la gente vote por todos. Nosotros, dice él, nosotros, es decir, el grupo de Leonel, vamos a votar por todos, no solo por Leonel. Sí, nosotros vamos a endosar nuestras simpatías, nuestros votos a todos. Pero eso no es lo que dice el estatuto del partido. No, los estatutos dicen que necesita el 33%. Exacto. Punto. Pero él dice que se acoge a la tradición del partido de votar por plancha. Ok, son fulados, fulados y fulados, pero levantan la mano y votan de acuerdo. Y se acabó. Bueno. Nada, yo sé que ahí se va a armar un lío tremendo. Se va a armar un lío más que la mila que ya tenemos. Óyeme, qué bien, qué actitud tan digna la de Isidoro Santana. Isidoro Santana declara, primero, que no está de acuerdo con todo esto, ¿verdad?, de la modificación. El presidente no va a manchar su nombre de la historia con esa pendejada. Entonces, Danilo lo destituye. Ya se había opuesto a la reelección. Sí, claro. Lo destituye, lo fulmina. Y él contesta, no, yo no tengo ningún problema. Yo he mantenido mis principios, mis valores, desde siempre. Y los he expresado. Esas son mis convicciones y yo con eso no juego. Estamos diciendo. Eso es muy digno. Claro. Pero, a continuación, elogió la designación del hijo de Peluchito, de Jiménez Núñez. De tres años. Dijo que es un economista excelente y que seguramente va a hacer un buen trabajo. En cualquier país del mundo, después del premio Nobel, ser designado ministro de Economía es el más alto honor que puede recibir un economista profesional. Bueno, dijo que le pusieron muchas trabas durante su ejercicio ministerial. Supongo. Oye el metamensaje que mandó. Después de haber reiterado su condición de, digamos, miembro de la sociedad civil, procedente de la sociedad civil en el gabinete, agradeció la designación de Danilo, que Danilo le hizo. Pero dijo que se libera de tantas trabas que tuvo en su ejercicio. Oye eso. Muy bien de parte de Isidoro. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. De tal modo que es un caso, yo diría que excepcional en la política y en la administración pública. Bueno, te digo que el país necesita mucho Isidoro Santana. Claro. Nunca había visto a un renunciado, a un destituido, ejercer una respuesta como la que él ha expuesto. Nada de templada. No, claro. Nada fuera de todo. No, hasta le agradeció a Danilo. Pero dice lo que tenía que decir. Tenía que decir eso y lo dijo. Muy bien. ¿Y este cálculo que hay con los médicos? ¿Cómo sí? Que plagiaron. Ah, sí. Estudios. Pero eso es una historia muy vieja en este país. Es una historia muy vieja. Pero hoy tiene varios días con eso. ¿Tú te imaginas que yo vaya a tu consulta pensando que tú eres cardiólogo o que tú eres obstetra? Oye, eso es tan descarado, tan descarado, escúchame, que hay hasta un mercado de venta de tesis en este país. Pero ya eso no es posible. ¿Eh? Ya eso no es posible hoy día. ¿Cómo que no es posible? No. Muchacho. No, 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 no. Ay, muchacho. No, no, no. Ahora hay un software que determina si tu tesis es falsa. Si tu tesis es falsa, te va a copiar. Bueno. Por eso fue el cándalo de NEC, que lo cancelaron en la universidad cuando denunció que el presidente de Andrés Medina no era ingeniero. Porque él manejaba el software de todas las tesis para evitar justamente que esas cosas siguieran ocurriendo. Que la gente se graduaba con una tesis o hacía una especialidad, una maestría, un doctorado y presentaba una tesis que era un copy and write. Pero ahora es sumamente fácil. Sí, tú googleas lo que tú quieras. Sí, pero ese software te dice si hiciste eso. Ajá. De hecho, en Alemania, en Alemania una ministra tuvo que renunciar porque el 70% de un doctorado, no de su, 70%, menos del 70% era eso. Lo había copiado. No tenía tesis. Igual que hay aquí una gente muy famosa que tiene un doctorado y su tesis no tiene una sola cita bibliográfica. Ajá. Todo es copiado. Qué barbaridad. Bueno, mire, llegó nuestro invitado, Eddie Olivares. Eddie Olivares. Pacero del expresidente Hipólito Mejía. Y gran amigo mío. Y gran amigo mío también. Bien, vámonos a una pausa y volvemos con Eddie. Por supuesto. Gracias. 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 Como les habíamos anunciado, aquí está Edi Olivares, abogado especializado en derecho constitucional y electoral, o sea, sabe de eso. Además de que fue miembro titular de la Junta Central Electoral, nada menos, del 2006 al 2012. Pero espérenme, lo mejor viene ahora. Portavoz de Hipólito Mejía, para ser portavoz de ese camajano. Hay que saber muy bien lo que va a decir. Así que ya ustedes saben. Edi, buenas noches. Buenas noches. Tú eres muy joven, tú aparentas muy joven. Tú tienes tantos años bregando en esto de la política y del derecho. ¿Desde cuándo tú eres abogado? ¿Cuándo tú te graduaste? Abogado en el 91. O fresco. Él, para que los años pasan, entonces, pero en la política desde que tenía 14 años. Igual que yo, igual que Juan. Sí, luego yo fui secretario del ayuntamiento en la gestión de Johnny Ventura. ¿Verdad? Yo trabajé con George. Sí, por eso lo digo. Sí, entonces, desde muy joven, en estas actividades políticas. Desde los 14 años empezaste en la política. En la actividad política. Pero no tuviste nunca ninguna confusión a esa edad. ¿Cómo me pasó a mí? A los 14 años yo estaba luchando contra los remanentes del régimen de Trujillo. Sí, porque era más complejo en ese tiempo. Eso era el 16. Era más peligroso. Entonces, empezaban a dar charlas de marcipo leninismo, dato pagán, dato pagán y Corpito Pérez. A la juventud catorcita. Sí. Y yo estoy un día en la puerta del café sublime en el Conde. Al lado mío está Efraín Castillo disfrazado de Fidel Cato. Y viene un camión de caco blanco. Y yo voceo. Abajo el proletariado y que viva la burguesía. Me dio un cocotazo por ahí. Al revés, muchachos. Al revés, carajo. Sí. Y para asimilarlo, entonces, a los, qué sé yo, 13, 14 años, había un amigo que me parece que era del Paco Redo. Y entonces tenía un amigo allá en Villaduarte, un médico ya, yo era un niño. Sí. Y entonces tenía ahí muchos libros. Yo andaba detrás de leer libros, pero a los 14 años me decía, oye, si te pones a leer. Entonces, yo digo, no, yo necesito que me preste el manifiesto comunista. Entonces, y la, y viví, no, y entonces me dice, no, yo te voy a prestar vivir como él, de Guillén Bantroy. Ajá, de Guillén Bantroy. Y entonces, ese tú lo puedes asimilar más, como tenía un estilo de, pero bueno, siempre uno trató de orientarse en ese sentido. Pero yo siempre estuve en el Partido Revolucionario Dominicano, toda la vida, y tuve muy claro en cuanto a, yo fui un seguidor del doctor José Francisco Peña Gómez. Y de Peña Gómez, entonces, a Hipólito Magía. Yo no cambio mucho, no cambio, y en ese sentido siempre ha sido así. Bueno, ¿qué significa ser vocero de Hipólito Magía? Como dice Colombo, no debe ser tan fácil. No, es lo contrario. Es fácil. Es fácil, no. A ver, ¿por qué es fácil? Por lo menos para esto, Guzmán, nunca le fue fácil. Bueno, para mí no ha sido muy complejo. Lo bueno del presidente Mejía, que ustedes dos conocen muy bien, lo conocen hace muchísimos años, la intimidad y todas las cosas. De modo que los tres lo conocemos. El presidente Mejía es una persona muy tolerante, muy, muy, contrario a lo que la gente cree, que cree que es una persona muy difícil de tratar, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, a mí, él y yo tenemos unas relaciones muy estrechas, de mucho respeto. Yo soy quien más debo respetarlo a él, pero a veces, pienso que a veces él me respeta mucho más a mí. Entonces, es una relación de muy fraterna. Entonces, no, no, para mí no resulta tan difícil. Yo me imagino el anecdotario que tú tienes de Hipólito. Yo voy a contar los anecdotarios en el transcurso de la entrevista, pero mientras tanto arrancamos. Te tengo que hacer la primera pregunta, que todo el mundo desea que él te la haga. Explícame, si tiene explicación, eso de que Hipólito apoye ahora una reforma constitucional para que pueda volver al poder de Danilo Medina. Eso yo no lo entiendo y muchísima gente tampoco. Sí, precisamente por eso. Porque mucha gente entiende que la razón de la propuesta del presidente Mejía fue rehabilitar al presidente Medina. Y hay algunos que piensan que hacerlo presidente, porque algunos dijeron, bueno, al decir Hipólito Mejía que en su propuesta, al señalar la posibilidad de la rehabilitación del presidente Medina, la gente entendía que ya el 24 el presidente Medina regresa como presidente. Sería la posibilidad de ser candidato, que está sujeta a todos los vaivenes de la política, a las eventualidades. Pero, ¿qué ocurre con el planteamiento del presidente Hipólito Mejía? La gente pensó que era hora. Sí, también. El incomprendido planteamiento de Hipólito Mejía. A ver, vamos a comprenderlo, explícalo. Que implica además que dos ejércitos de las redes sociales se prepararan para confrontarlos. A ver. Dos ejércitos muy activos en las redes sociales. Lo que ocurre, el presidente lo que hizo fue ratificar un planteamiento que ya había hecho. El que tenía que ver con la posibilidad de la unificación de las elecciones. Siendo sincero, la razón fundamental del presidente Mejía para hacer ese planteamiento es la unificación de las elecciones. Porque, al margen de que fue el principal desatino de la reforma del 2010 del presidente Fernández, y yo puedo hablar de eso porque con el presidente Fernández yo le advertí lo que iba a pasar si unificaba las elecciones con una separación de tres meses como ocurrió. Fui al Congreso Nacional y como miembro de la Junta me reuní con la Comisión Bicameral en aquel entonces y fijé mi posición en contra de esa contrarreforma. Porque la separación de las elecciones con dos años... Se hizo en el 94. Se hizo en el 94 como consecuencia de la crisis que generó el fraude que impidió que el doctor Peña Gómez ganara las elecciones. Que además, esa separación de dos años, que permite asumir esas elecciones de medio término, vamos, como una especie de referéndum sobre el gobierno del turno. Y el resultado de esa separación, lo exitoso que fue, al margen de que eliminó el arrastre presidencial al nivel municipal y congresual, porque eran separados el nivel congresual y municipal, del presidencial. Entonces, muchos barrios y campos vieron talvia o cancha o agua como consecuencia de esa separación. Porque los gobiernos entonces se concentraban cada dos años en ganarse la simpatía, el apoyo de la gente en los barrios de los electores. Entonces, eso hizo que el país se entalveara y que mejorara la situación de los barrios marginados, sobre todo, y de los campos olvidados. Así es. Aparte de eso, se movía cada dos años la propia actividad y era favorable para los barrios. Ahora, ¿qué ocurre? Se creó, se hizo una especie de campaña y los empresarios y hasta la comunidad política, su liderazgo inclusive, estaba convencido de que la causa de que tuviésemos actividad política durante cuatro años era la celebración de elecciones cada dos años. Una barbaridad. Yo siempre dije que no, pero lo creyeron todo el mundo. Nadie defendió la idea, nadie defendió la separación por dos años, que era lo saludable para la democracia. Así es. Entonces, Leonel Fernández, para viabilizar la aprobación de la reforma del 10, aceptó finalmente eso. ¿Qué hubo que hacer para unificar las elecciones y celebrar el mismo año? Convertir el periodo de cuatro años en seis. Entonces, los legisladores vieron con mucha simpatía esa reforma constitucional porque les iba a permitir dos años más, igual que los alcaldes. Pero en este caso, lo que era importante era que los legisladores estuviesen contentos para aprobar la reforma. Luego vino entonces, esa contrarreforma implicó o conllevó un error gravísimo. La separación por tres meses es absurdo. Absurdo. El único país que tiene una separación de un año es El Salvador. Pero en todos los lugares, la separación es de dos años, por lo menos. Porque no tiene sentido separarla por tres meses porque políticamente no tiene ningún efecto. Además, oye, lo estresante que es eso para todo el sistema político. Pero además, oiga, la razón de Hipólito, lo que ocurre, todo el mundo sabe, la oposición sabe que la unificación de las elecciones es vital para derrotar al PLD. Al final de cuentas, el propósito fundamental es producir la alternancia en el año 2020. ¿Qué ocurre? Danilo Medina, que va a salir del gobierno, va a procurar ganar todos los alcaldes posibles. ¿Por qué? Porque las alcaldías tienen nómina. Cuando usted sale del gobierno y tiene alcaldías, usted pone a su gente en las alcaldías. Entonces, es fácil ganar las alcaldías. Un presidente que utiliza los recursos del Estado, como él lo va a hacer, va a utilizar más recursos del Estado en las elecciones municipales que en las presidenciales. Eso es seguro. Entonces, va a procurar ganar los alcaldes. Pero antes de eso, el presidente Medina, sin que la oposición ni siquiera se percatara, produjo una modificación, una reforma en la ley de partidos que instauró, en la ley electoral, que instauró, le sumó el voto preferencial al municipal. Entonces, en las elecciones municipales del 16 de febrero, los regidores van a arrastrar al alcalde. ¿Por qué? Porque el mismo presidente Medina hizo todo el esfuerzo para que se aplicara el voto preferencial en la escogencia de los regidores. Entonces, ¿qué implica eso? Con los regidores, con un manejo amplio de recursos, arrastrando al alcalde, muchos de los cuales son impopulares, Danilo Medina tiene la seguridad de controlar la mayoría de las alcaldías. ¿Qué ocurriría para el Partido Revolucionario Moderno? Que si el 16 de febrero, el Partido de la Liberación Dominicana gana una cantidad considerable de alcaldías, se va a generar la sensación en el país, en el electorado, de que el PLD es invencible y de que también va a ganar las presidenciales. Esa es una razón fundamental del presidente Medina. Ahora bien, históricamente, tú lo sabes, tú conoces muy bien la historia dominicana, establecer el nunca más, después de dos periodos, con esa larga historia de gobiernos, de sucesiones ilimitadas, autoritarios generalmente, yo pienso que esa fue una conquista importante. Dos y nunca más. No, uno y la posibilidad de un segundo. Bueno. Porque no son dos, es uno. Con una reelección y nunca más. Pero no es posible la reelección. Correcto. Como Estados Unidos. Correcto. Tú tienes uno y... Es el modelo de Estados Unidos. Es el modelo de Estados Unidos. Me parece, eso de nosotros haber asumido ese modelo, te puedes reelegir, está bien, si te reelegir, qué bien, pero nunca más ya. Sí. Eliminar el nunca más, me parece a mí, que es volver a ese pasado. No, es que no se va a eliminar, hay un error en eso. A ver. De ninguna manera se eliminaría. El presidente Mejía, en su propuesta, ratificó el modelo actual. Lo que ocurre es que, en el caso del presidente Medina, es un transitorio el que le impide volver a ser candidato presidencial. Ellos tienen un argumento que yo no voy a razonar aquí, pero... Ellos pueden leer que en esta constitución, por lo tanto, en esta constitución no me ha gestionado una vez, no solo una vez. Y que solo se aplica para él y que, en consecuencia, hay una discriminación negativa contra él, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el argumento de ellos, pero yo no tengo por qué venir a defenderlo ni a atacarlo. Entonces, el presidente Mejía había planteado, desde la discusión, recuerde que el primero que fijó posición en contra de la reforma constitucional para un tercer mandato del presidente Medina fue Hipólito Mejía, como él siempre lo hace. Es como ocurre en las aulas, que hay personas que nunca se sientan en la de adelante, o en el pupitre de adelante. Cuando eran pupitres, hay personas que se sientan detrás porque prefieren... Hay otros que sí, que se aceptan el desafío y se sientan adelante. El presidente Mejía siempre asume su responsabilidad, la que otros no asumen. Pero, consciente de que venía este debate en torno a la posibilidad de que el presidente Medina fuera rehabilitado, el presidente Mejía fijó su posición. Ya todo el mundo la conoce. Ahora, la razón fundamental del presidente Mejía es la unificación de las elecciones, porque él va a ser el candidato del PRM y, en consecuencia, tiene que empezar a aplicar una estrategia tendente a que sea viable la competencia presidencial en las elecciones. Bien, vámonos a la pausa. Volvemos ahora. Mira, Juan, no te quiero hacer preguntas. ¿Qué cosa es? ¿Cómo que no te quiero hacer preguntas? Claro, lo que pasa es que tú le has hecho una pregunta, la... Interesante. ...ha respondido. Te lo dejo. ¿No? Como lo que lees, un pico de oro. Te lo dejo. Al margen de eso que ya tú has explicado, hay una situación que tiene que ver con los plazos. Los plazos ya están prácticamente vencidos. El Partido Revolucionario Moderno, yo he explicado varias veces, que en las víctimas de la Junta Central Electoral, aquí le mandaron una cosa que dice, gratifícate, me mandó Faru Miguel. Yo puse mi número de cédula y me salió que no estoy a mí, que no estoy inscrito en el PRM. Por lo tanto, no tengo derecho a votar. No, no. Solo van a votar los inscritos en el Partido Revolucionario Americano. El millón 289 mil inscritos, esos son los que tienen derecho a votar. Porque la convención del PRM es cerrada, al contrario a la del PLD, que es abierta, en donde entonces tú tienes una cantidad de gente que puede votar. En este caso no. En este caso es, y el árbitro es la Junta. Eso yo creo que le dará a ustedes una posibilidad de que termine bien. De que después no haya el derecho al pataleo de que me engañaron, que me hicieron fraude, porque son cerradas. Y porque es la Junta el árbitro. El árbitro. Tercero imparcial. Un tercero imparcial. Que a veces no ha sido muy imparcial, digamos. Pero en este caso, como son competencias internas, Sí, es un tercero imparcial. Y, como es así, yo conversé hoy con Alberto Atala, y él me decidió inscribir como candidato, luego decidió no hacerlo. Y me parece bien que no lo haya hecho, porque tanto Luis Abinader como Hipólito Mejía ya habían pactado, acordado, que fuera el pari de Raful. Así es. que apunta muy bien a las encuestas, que incluso ninguno del PLD se le acerca, aparte de que ahí hay también un problema. ¿Cómo tú ves, de aquí al 6, porque es antes del 6, de octubre, 6 de octubre se va a hacer la convención, pero los candidatos tienen que ser seleccionados, inscritos, y además a nivel nacional, 4 mil y tanto. El día 22. El día 22. Así es. ¿Cómo va a ir a ese proceso? Muy bien. ¿Y la pugna entre los grupos? ¿Cómo se está desarrollando? Muy bien. Bueno, primero en lo que tiene que ver con el partido y la competencia que se está desarrollando, es una competencia democrática, las relaciones entre el presidente Mejía y Luis Abinader son relaciones muy cordiales, de mucho respeto. Hay un vínculo de amistad de las dos familias de muchos años. Claro. Y es una relación muy buena, en el plano ya estrictamente político, las decisiones trascendentes del partido que requieren de la intervención de ellos dos, las discuten, se reúnen y finalmente se ponen siempre de acuerdo. No siempre, porque ahora, por ejemplo, Luis acaba de decir que no está de acuerdo con la oposición de Hipólito Mejía de rehabilitar al presidente Don Dilo Medina. Bueno, pero él dijo que se iba a acoger a lo que decidiera el partido. Sí, pero ahora ya dijo que no está de acuerdo. Bueno, pero de eso se trata la democracia y es su derecho de decirlo. El interés del presidente Mejía es llevar al PRM al poder. Él es que lo puede llevar. Y para hacerlo, toma las decisiones al margen de que puedan parecer simpáticas o no. Hipólito está decidido a desplazar al partido de la liberación dominicana del poder y para ello está decidido hacer los planteamientos que sean necesarios independientemente de la economía. No se entera entre tú y yo. Es verdad que ustedes escribieron el 70%. Sí, esa parte quiero explicarles cómo ocurrió. Sí, eso dicen. Y es bueno... Que el 70% de los miembros del PRM que fueron incorporados ahora son gente de Hipólito. Es real y lo sabe todo el mundo. Lo que ocurrió fue que, a propósito de que la gente siempre pregunta, bueno, pero las encuestas, el mundo maravilloso de la percepción, todo el mundo sabe que la percepción se compra y en dólares con encuestadoras que te hagan el trabajo que tú quieres que te hagan para parecer como quien encabeza la simpatía popular. Bueno, esas encuestas son válidas si se contara de unas primarias abiertas. Exacto. Estas son primarias abiertas. Y hasta en las abiertas de los partidos es muy difícil. Decía el amigo Mauricio Bengochea en un artículo que él escribió y lo tituló con una frase famosa en lo que tiene que ver con las investigaciones políticas, ganador de encuesta, perdedor de elecciones. Eso ocurrió ahora con el proceso de inscripción de nuevos militantes en el Partido Revolucionario Moderno. El que genera una percepción artificial de que encabeza la simpatía a su vez convierte en vagos a sus seguidores o por lo menos lo desincentiva en lo que tiene que ver con el trabajo político que debe ser permanente. En este proceso cuando el presidente Mejía definitivamente ve que la decisión es que sean primarias cerradas y él la acepta como siempre ha hecho pon tú la regla del juego siempre lo ha hecho y ha ganado. cuando se decidió que eran cerradas él convocó a San Cristóbal a la dirección del partido a nivel nacional y lo sentó y le dijo señores las primarias van a ser cerradas quienes de ustedes aspiran a cargos de alcaldes diputados regidores etcétera levantaron la mano muchos de ellos y le dijo los que más inscriban van a lograr el objetivo entonces salgan a inscribir se le preparó una meta a cada organismo una meta de inscripción todos los organismos todos a nivel nacional superaron la meta ah que bien porque porque ese fue un trabajo que el presidente Mejía le dio un seguimiento personal y es importante decirlo ahora para que después no se diga que fue porque alguna fuerza externa intervino que el 7 de de octubre no se diga que fue una fuerza externa la fuerza externa que motiva el triunfo de Hipólito Mejía el 6 de octubre que es seguro ese triunfo Hipólito asumió su condición de precandidato no de candidato y ha trabajado como precandidato luego luego lo hará como candidato cuando sea elegido candidato el 6 de octubre como consecuencia de eso inscribimos el 70% ahora estamos trabajando para llevar ese 70% a votar el día 6 de octubre y ya tenemos una estrategia muy clara muy definida consciente de que la posibilidad más fácil de llevar al PRM al poder y de producir la alternancia que necesita este país en el 20 es Hipólito Mejía tú fuiste miembro de la Junta Central Electoral del 2006 10 años al 2016 ¿cómo tú ves esta Junta Central Electoral con el tremendo paquete que tiene de una nueva ley electoral con todas esas demandas técnicas de todo tipo elecciones separadas tres meses nada más tú no crees que corremos riesgo con esa situación a propósito del montaje de las elecciones es complicadísimo cuando tú tuviste esos 10 años era sencillísimo pero ahora es muy complejo era mucho más fácil ahora tenemos la complejidad de la separación de las elecciones por tres meses es una locura porque y la gente no es solamente los 6 mil 500 los 6 mil millones de pesos que innecesariamente se gastaría en ese proceso sin ninguna utilidad sin ningún sentido por el tiempo en que están separadas es que el día el día 28 días antes de las elecciones presidenciales van a tomar posesión las autoridades que sean electas el 16 de febrero las autoridades municipales pero después después de las elecciones la gente cree que con las elecciones con el escrutinio termina el proceso y la junta concluye su trabajo no es así después de las elecciones hay que desarrollar 20 25 actividades distintas por ejemplo la junta tiene que preparar el cómputo electoral en todo el país y en el nivel municipal tienen que intervenir tienen que intervenir las juntas municipales electorales y la del distrito nacional ciento y pico 170 municipios 158 municipios pero ahora tenemos 236 distritos municipales que funcionan como municipios igual que un municipio además entonces que ocurre que ese proceso implica cómputo relación del electo relación de resultados proclamación de candidatos en todo el país certificado de candidatos preparación del bueno estamos hablando de una cantidad de actividad entonces ese es un gran desafío para la junta central electoral pero en sentido general yo pienso estarán preparados para asumir ese desafío yo pienso que sí pienso que la junta hay un la junta no es solo el pleno la junta tiene un personal que tiene un expertise extraordinario es muy estable el personal de la junta el que trabaja en elecciones el actual director Mario Núñez lleva unos 22 o 23 años en ese mismo departamento era subdirector yo fui asesor de la junta en el 90 con Tavares con el doctor Tavares con Froylan Tavares y él nada más me decía Colombo esto es para volverse loco si es terrible esto es para esto es para enloquecer la junta se podrá confiar y a mi me consta que así se podrá confiar en el voto automatizado automatizado nos dará confianza yo pongo un ejemplo muy gráfico cuando tú vas al banco hay un aparatito una computadora que tú solamente te preguntan a qué tú vas cuánto número de cédula para obtener el turno y tiene que poner un personal ahí para eso ahora yo me imagino entonces a la gente de Loma de Cabrera de Cutupú de todos esos campos si aquí en la capital la gente no lo sabe usar tan simple imagínate cómo va a ser en esos campos y en esos pueblos tan lejanos y sin educación y sin formación creo que hay un trabajo de ustedes de los partidos políticos de todos y de las justas electorales tienen que hacer un trabajo hay un la parte técnica a mi no me preocupa tanto hay un en el departamento de informática que dirige Miguel Ángel García que es un profesional altamente calificado y con muchos años en la Junta Central Electoral Roberto lo patió a eso pero bueno está ahora al frente de informática de nuevo y es una persona que tiene una altísima credibilidad ahora bien y la a propósito de la pregunta la automatización del voto y del escrutinio es sin lugar a duda una oportunidad para que los resultados se ofrezcan temprano el el gran plan piloto para la implementación de la automatización va a ser el 6 de octubre si el 6 de octubre funciona perfectamente bien no hay inconveniente no hay problema en el caso de las personas si hay inconveniente nos jodimos bueno hay que volver al voto manual en el caso de las personas ya lo hemos gastado ya gastamos 30 millones ahora estamos gastando 20 50 millones de dólares yo pienso que va a funcionar en cuanto al uso al miedo que hay con la posibilidad de que algunos ciudadanos y ciudadanas no puedan manejar el equipo eso no hay inconveniente porque va a haber una asistencia profesional de la junta para cualquier persona que se turbe y no pueda en cada mesa claro que si entonces una persona que no sepa alguien que no es una situación distinta aquí se ha hecho con tiempo ellos han hecho las auditorías han hecho las pruebas este gran plan piloto de las primarias o sea que tienen la oportunidad de probarlo y de garantizar que funcionen correctamente aquí lo más importante es yo estoy confiado de que va a funcionar muy bien en esta materia los políticos tienen que creer siempre y dudar siempre como ustedes los periodistas es un principio creer siempre dudar siempre ahora cuál es la principal misión de la junta central electoral y que es lo que debemos asegurarnos que cumpla reclamarle que cumpla es el mandato del artículo 211 de la constitución de la república que establece que las elecciones deben ser libres usted dice bueno pero son libres a nadie se le impide llegar hasta el colegio electoral no no es la libertad de usted ejercer un voto consciente de que es su voto no influenciado por el estado el otro pilar importante debe ser objetiva no puede ser un desorden debe ser transparente y el otro para sintetizarlo es la equidad la equidad es fundamental la misión de la junta central electoral y de las 158 juntas electorales es garantizar que se cumpla ese mandato de la constitución y es lo que todos debemos reclamar al principio usted decía que supongo que tú tienes un anécdotario infinito de Hipólito igual que nosotros pero hay dos que yo no puedo dejar de contar las mejores anécdotas que tengo de Hipólito allá cuando él era ministro secretario de agricultura mi victimaria de entonces una gringa que era experta en piscicultura que desarrolló el proyecto Ansonia trabajaba allá y yo la iba a buscar casi todos los días y los periodistas César Medina era el jefe de prensa nos juntábamos con Hipólito a conversar ahí a mediodía en su despacho y un día dice está conversando con nosotros secretaria donde está el sargento que venga el sargento con los papeles viene el sargento donde tenga unos papeles espérese ahí estamos conversando y Hipólito empieza a hacer un rollo con los papeles que venían del palacio nacional le pone una gomita por aquí otra por allá y nosotros extrañar qué será lo que está haciendo Hipólito secretaria llámeme José María Hernández José María esos nombramientos que tú me acabas de mandar para quitar a todos los comunistas que trabajan aquí que son los que más trabajan y los que mejor trabajan te lo estoy devolviendo con el mismo sargento que me lo mandaste te echo un rollo para que tú procedas en consecuencia en consecuencia con ese rollo ya tú sabes pregúntale a papá que a mí solo papá me manda me da órdenes aquí solo papá no tú me da órdenes aquí y la otra cuando íbamos rumbo a Ansonia precisamente en la recta de Asua delante del vehículo con Hipólito que está en la parte delantera sentado con el chofer va una camioneta de agricultura despacito despacito que va manejando con una hembra al lado ahí abrazado ¿quién es ese que va ahí? ese fulano de tal de Ondovalle llámenmelo despacito ¿eh? ¿dónde está usted? oh yo estoy aquí en Ondovalle que hay una reunión de muchísimos muchísimos dirigentes campesinos aquí con usted usted sabe cómo es la cosa ah está bien mira para atrás y párate y párate a la derecha dame la llave está cancelado por Hablador no por Chulo sino por Hablador delante de la mujer vete a pie Asua vete a pie Asua Hablador ahí me contó un amigo en estos días que a propósito algo parecido iban hacia en medio del huracán David en esos días iban hacia el este y entonces manda a buscar al jefe de esa zona lo manda a buscar el tipo no estaba ahí y cuando llega entonces lo mira el tipo anda bien vestido con su zapato limpiecito y entonces el hombre llega bueno ingeniero si aquí hicimos tal cosa y entonces le dice mira usted no ha hecho nada como en medio de esta situación usted va a venir con su zapato limpiecito está cancelado bien gracias gracias va a ser presidente Hipólito María va a ser presidente con toda seguridad va a ser presidente gracias volvemos ahora muy bien que bien que bien habló muy bien muy bien además es una persona informada muy bien profesionalmente con mucha experiencia fue el primer fiscal de la provincia de la santo domingo ah yo no sabía si si fue el primer fiscal oye eso ah bueno bueno mira la gente quiere saber así es quien quiere decir dime tenemos aquí a Marlene de Jesús se escribe de santo domingo dice ella siempre veo su programa y quiero usar el segmento para informar que los vecinos que transitamos por la calle penetración sur esquina primera residencial santo domingo en la zona industrial de Herrera queremos denunciar el gran cúmulo de aguas negras ella lo ha hecho otras veces y un gran hoyo que pone en peligro la vida de las personas que transitan por el lugar yo soy parte de la junta de vecinos unidad y cambio del residencial santo domingo de Herrera y hemos solicitado en otras ocasiones al síndico Francisco Peña solución del problema para evitar accidentes y posibles enfermedades ella lo ha hecho otras veces Francisco Peña resuelve ese problema que barbaridad como hay que insistir con tres pesos con esta burocracia claro que si Ariti de Sánchez desde Barahona en Barahona estamos de fiesta por el logro de la medalla de oro del atleta Audris Ning en la disciplina gimnasia ojalá el estado tome en cuenta a estos atletas muchas veces vienen de la pobreza extrema del campo o la ciudad y están poniendo el nombre de nuestro país en alto cierto eso es verdad a veces viven unas casuchas de manera miserable yo se como que pueden competir y ganar medallas en esas condiciones realmente son loables es loables el esfuerzo de todos esos muchachos y muchachas de extracción muy humilde usted no ve ahí al hijo de un riquito no, eso no son atletas bueno, quizá en tenis lo vea ah bueno, sí en tenis porque tenis es un deporte de clase media claro Marcos Cáceres sí, es el mío es el tuyo ya para terminar sí pero que es lo que él dice que está en sintonía con nosotros dice que en Higüey no, no Marcos Cáceres dice que en Higüey tenemos una gran audiencia en Higüey y todo el país a pesar de la hora ajá digo a pesar de la hora porque alguien también me escribió diciendo ay, si fuera un poco más temprano yo le digo trata de verlo en Youtube así vamos a decir sobre la gente sí, por Youtube a veces la gente lo ve por la mitad y el sueño los vence claro, si usted no puede verlo en la noche váyase a Youtube su computadora o lo que sea en Youtube y finalmente nosotros y ahí van a aparecer no este todos los programas van a aparecer ahí sí mismo es así que ya usted sabe bueno vamos a hacer como que nos vamos como que nos vamos y que nos vamos hasta el lunes próximo qué bien muy bien buenas noches y buen fin de semana para todos así es que nos vamos a ver ¡Gracias!